Primero aplicamos la tinta negra sobre el sello. A continuación, estampamos en el papel. Aplicamos un poco de secador para afianzar la tinta. Ahora que tenemos el sello estampado, comencemos a pintar. El primer paso será pintar por el borde. A continuación, con la punta gorda del rotulador, rellenaremos el resto de la cara. Con un pincel húmedo difuminaremos. Continuemos con el resto del cuerpo. Nuevamente con el pincel húmedo volvemos a difuminar. Seguiremos pintando el pelo. Con un rotulador naranja, empezaremos a pintar por el borde del cabello. Ahora, cambiaremos a un marcador de un color más claro y terminaremos de rellenar. Nuevamente con el pincel húmedo difuminaremos. Aplicaremos un poco de secador para que la tinta quede firme. El siguiente paso será pintar el sombrero. Para ello, empezaremos por el borde con un color oscuro. Con un marcador de color más claro, terminaremos de rellenar el sombrero. El propio marcador difuminará el color anterior con el que aplicamos ahora. Como habéis observado, siempre se hace de la misma manera. Primero, se aplica por el borde un color oscuro. A continuación, un color más claro terminando de rellenar la figura. Y por último, con el pincel húmedo difuminamos de forma que se mezclen los colores. Aconsejamos alternar con el secador para que la tinta quede bien afianzada. Seguiremos con el pantalón. Como siempre, aplicaremos un color azul bien oscuro por todo el borde. Y con otro más claro, terminaremos de rellenar. Y con nuestro pincel húmedo difuminaremos. Utilizaremos nuevamente un poco de secador para trabajar más cómodamente. Seguiremos con la cesta. Aplicamos un color marrón por todo el borde. Para el relleno utilizaremos un color marrón más clarito. Y por último, nuevamente con nuestro pincel húmedo difuminaremos uniendo los dos colores. Hemos dejado para el final los detalles más pequeños. Aplicaremos con un solo color. Y como siempre, aplicaremos un poco de pincel para difuminarlo. Es posible que en algún momento la pintura quede por fuera de la raya. En ese caso utilizaremos el pincel a modo de borrador. Para finalizar, haremos los últimos retocos. Aplicaremos un poquito de colorete. Y tendremos nuestra muñeca estampada. Recuerda, tres son los pasos. Aplicar color oscuro por el borde. Terminar de rellenar con un color claro. Y por último, difuminado con pincel húmedo.